¡Tomen sus armas! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Del guionista de día de entrenamiento. Quiero agradecer a nuestros agentes que arriesgan su vida por luchar contra el narcotráfico. Y el director de Furia. ¡Vamos, vamos! ¡Cúbranse! ¡Puerta! ¡Blanco eliminado! Sus talentos los hicieron los mejores. ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Maldición! Limpia el pasillo 3. Tu trabajo los unió en familia. Debemos tener confianza entre nosotros. Eres el corazón del equipo. ¡Sí! Pero una misión. Gracias al arresto del jefe de una organización de narcotráfico, incautamos cientos de millones de dólares. ¡Sí! Los convertiré en sospechosos. ¡Magnily! Algo anda mal. Oh, por Dios. Tengo algunas preguntas. Desaparecieron 10 millones de lo incautado en la misión. ¿Tú los robaste? No. Dos asesinatos de agentes de la DEA sucedieron delante de mis narices. ¿Por qué crees que el cártel mata a tus chicos? Por el dinero. Están observándonos. Para detener al cártel, debemos averiguar quién robó el dinero. Pudo haber sido alguien de mi equipo. Uno de los míos. Uno de nosotros recibe el dinero y los demás reciben las balas. El cártel tiene a tu esposa y a tu hijo. Lo siento. Dile a Jun que venga a buscarte. ¡Jun, por favor, ven a buscarme! Voy a destruirlo. El Sabotaje El Sabotaje